Padreidi.com presenta 2021 el año josefino 2 de febrero, San José es padrino de Jesús El padrino se llama padre espiritual de su ahijado y sabemos del evangelio que cuando Cristo fue circuncidado que antiguamente servía de lo que ahora el bautismo por ordenación de Dios y revelación del ángel José le puso el nombre, haciendo oficio de padrino y por esta causa le dijo el ángel Pariráte un hijo y pondrásle por nombre Jesús Recuerdo, los demás santos gozarán de la presencia de Dios después de morir pero San José, más feliz que todos los demás aún en vida tuvo en su casa muchos años a Dios y a la madre de Dios Si oír hablar de la Virgen Inmaculada y hasta el mirar sus imágenes causa devoción y eleva el alma a Dios ¿Qué incendios de amor experimentaría San José al mirar a Jesús y María al oír sus palabras, presenciar sus ejemplos? Una sola visita al Santísimo nos enfervoriza El Santo tenía presente de continuo y frecuentemente en sus brazos a Dios hecho hombre Jesús y María le mostraban su agradecimiento consiguiéndole nuevos aumentos de gracia y el Santo, cooperando siempre a ella, multiplicaba sus merecimientos Los intérpretes de la Sagrada Escritura y los escritores eclesiásticos han dado a San José los nombres de Padre, Nutricio, Custodio y Guía de Jesús Estas diversas funciones que el Santo Patriarca ejerce cerca del Niño Jesús las ejerce también en favor de los colegios y seminarios que se confían a sus cuidados Los superiores y los maestros aprenderán de él la caridad, la prudencia y las otras virtudes Oración José piadoso protector nuestro Apiadaos de nosotros Hacednos devotísimos vuestros y fieles a todos nuestros deberes Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz día para todos Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús